5 looks infalibles para tu cena de empresa Cuando el mes de diciembre está acabando, solo significa una cosa. Llega la temida cena de empresa. En la que no sabemos qué poneros, para no ser la peor vestida. Falda o pantalón, o blusa o vestido. Son tantas dudas por esa cena de empresa. Queremos ir perfectas y ser la que tengas más likes. Los complementos, es escoger un estilo elegante y con sobriedad. El little black dress o un traje pantalón con americana son dos buenas elecciones. Y los zapatos y el bolso. Son los complementos más difíciles de escoger. En vanidad tenemos las claves para llevar los mejores looks y conseguir ser la reina de la cena. Son los complementos más difíciles de escoger.